La garra, la pasión y ese arte que solo tienen aquellos que llevan el flamenco en las venas harán vibrar el centro cívico de Licias con otra edición del Festival Flamenco Zaragoza. La rumba del Sebas de la Calle, el cante puro jerezano de María Terremoto o la Fuerza de Anabel Valencia llegarán a un festival que también da visibilidad al talento local. La hondura del Harry, la maestría de José Díaz y la fusión de De Colorado demostrarán que Aragón también es tierra de flamenco. Somos un grupo de flamenco fusión, entonces creamos las canciones en base a palos flamencos pero luego nos llevamos las canciones a nuestro estilo y nos gusta mucho la experimentación con otras músicas y nuestras letras hablan sobre todo de temas que van un poco a lo profundo. Hablamos de amistad, de libertad, de violencia de género también, de la naturaleza. Romero, Martín o La Caita son otros de los nombres de un festival que se celebrará todos los viernes de mayo y el primero de junio. Con una apuesta mayoritariamente femenina, el festival llevará el flamenco a la pantalla. Y es que, dicen, esta es la manera más fiel de entenderlo. Son la manera más fiel de expresar las experiencias de los flamencos. Bailadoras en tierras extranjeras, el punto de vista de los que trabajan en el flamenco, las expresiones de, por ejemplo, Nueve Sevillas, donde plasma muchas diferencias en cuanto a este género. Artistas de la talla de José Merce o el Tomatito han pasado por un festival que va cogiendo cada vez más fuerza. Y es que, aunque el flamenco no sea oriundo de Aragón, se ha demostrado que el talento, la garra y la pasión no entienden de geografía.